Muy buenas tardes, muchas gracias. Aprovechando la exposición de mi compañera Magalí, quería reforzar el carácter urgente de la distribución y del acceso igualitario a la información y para eso les traigo acá el manual de aborto que es lo que mi compañera nombró recién. Lo recomiendo y me parece una lectura necesaria para todos. Dicho esto, justamente hoy todos tenemos acá una tarea histórica. Yo por mi parte la de no hablar por mis compañeras, sino de hablar con mis compañeras que estando acá también me acompañan, las que no están, las que no se animan, a las que les cuesta llegar desde la matanza profunda porque en días como ayer de lluvia el barro realmente resulta impenetrable. Hoy yo acá soy la Pepa Gaitán, soy Mariel Franco, soy Jo Le Mange, soy también las chicas que hace menos de seis meses apedrearon en la plaza de Chaco luego del Encuentro Nacional de Mujeres. Las persiguieron en patotas y con palos del tipo de quemar brujas. Soy Mariana, una lesbiana que se lleva en presa por besar a su esposa en un lugar público. Soy Diana Zacayán. Ustedes, compañeras y compañeros, tienen otra tarea, que es la de cumplir con la responsabilidad que el pueblo les otorgó y tienen también la posibilidad que tanto soñamos quienes creemos en la política de cambiar las realidades de la gente. que la política tiene realmente la llave de la dignidad. Señores, como legislador y como médico, quiero dejar bien establecido que el hombre y la mujer no son iguales. Yo me pregunto entonces para qué otorgar igualdad política a dos seres que no lo son. Es una verdad de la ciencia que el cerebro de una mujer pesa menos que el cerebro de un hombre. Decía un legislador mientras mostraba la foto del cerebro de una mujer en una pantalla similar a esta, en una sala de acá enfrente, hace no tanto tiempo, cuando se votaba el voto femenino. Así como en 2010, frente al matrimonio igualitario, aparecieron también defensores y defensoras de la familia natural, argumentando la destrucción de la sociedad. Bueno, evidentemente el argumento comodín es el apocalipsis, ¿no? Pero me pregunto, ¿qué nos queda de esa familia natural que dicen? Si sopesamos, por ejemplo, que de la tasa de femicidios del país entre 2015 y 2016, el 74% de los femicidios fueron cometidos por integrantes del grupo familiar. ¿Qué es lo natural, acaso? ¿De qué nos sirve legislar sobre supuestos si eso no transforma realidades? Evidentemente, compañeras y compañeros, los argumentos biologicistas están siempre atados a la restricción de derechos. Y como lesbiana peronista, sobre todo a mis compañeras peronistas, les traigo la misma frase que decía nuestra compañera Evita, donde hay una necesidad, nace un derecho. Hoy, el subsuelo de la patria sublevado es este increíble movimiento de mujeres organizadas, que pide igualdad. Cuando a los cuerpos gestantes se nos cuestiona útero, psiquis y hasta el peso de nuestro cerebro. Pero yo nunca acá escuché hablar, por ejemplo, de la vasectomía como política pública. Ese es el desborde de privilegios de unos en relación a la restricción de derechos para otras. Según el Ministerio de Salud de la Nación, en Argentina se producen 500.000 abortos por año. Dicho de otro modo, se produce un aborto por minuto. Dicho de otro modo, cada mujer aborta por lo menos y en promedio dos veces en la vida. Eso significa que, sin excepción, todos acá abortaron o conocen a una abuela, a una tía, a una hermana, una prima o un primo. Entonces, les pido, por favor, abandonemos la hipocresía de defender públicamente banderas que puertas adentro de nuestra casa no podemos sostener. ¿De qué sirve hoy negarnos derechos sobre la base de una mentira? Abortar es una práctica milenaria que construye saber popular susurrándose al oído, que construye comunidades subterráneas de solidaridad y cuidado, algo que bien sabemos las tortas sobre proscripción y sobre cuidados, sobre closets y sobre libertades. Por eso también sabemos la necesidad de sacar al aborto fuera del clóset, porque es, como siempre, la clandestinidad y la falta de información lo que mata, no los abortos. Abortar es un procedimiento sin complejidad, sin drama. Necesitamos, justamente, hablar sobre misoprostol y necesitamos también garantizar su producción pública para el acceso igualitario. Y, por último, porque nunca termina de quedar claro, este es el momento en que alguien por el medio de la sala, más o menos, se para y pregunta ¿qué tenemos que ver las lesbianas y las trans con el aborto? Bueno, yo, bueno, a mí me gusta contestar como contestaba mi compañera Loana Berkins. Quizás tengamos la libertad para decidir no maternar, o quizás no podamos parir, pero sí somos capaces de engendrar una nueva historia. Yo vengo a proponerles que legislemos para la historia, porque quiero decirles que ya nació la generación de pibas que se sabe dueñas de sus cuerpos y está acá afuera. Un minuto, Lía. Por eso, compañeras y compañeros, les pido que legislemos para la historia, porque esto es irreversible. Muchas gracias.